¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Este es que el pelado Bráser baila? ¡Todos bailan! ¡Es un buen detalle de este juego! ¡Todos bailan al ritmo de la música! ¿Por qué la Wandy está bailando? ¿En el mundo Zayn? ¡Yo quiero mi tequita! ¡Ah! ¡Esa Wanda empacada! ¡Está en el juego con mi guanchito madre! ¡Noooo! ¡Se murió solo! ¡Que me defensa! ¡Se murió solo! ¡Es sexy! ¡Qué apuntado! ¡Pero Robo quería su que ya en Prova! ¡Puedes sentir, Abuelo! ¡En los primeros varios había un edad para tomar Chico! ¡Luego en Dios! A ver si no se vayan a tomar de noche Yo intenté ayudar Se dieron mi apoyo Pues ya le voy a poner palpado Dejé nada delante A todo lo mismo Me voy a ir al personal y en el juego Eh, un 65 bastante sabio Me estimó Yo sigo siendo Dios En este juego Para allá abajo, para allá lo que parece Pero ojalá se Yo le estoy Cuidado manito Hice uno pequeño para ti Pero métete po A ver ella culiaba esta Conche Viste te hice ganar bien mano Impresionante Allá arriba también hay algo eh De abajo también Pero no, deja, baja Abajo, abajo, abajo No, no, pero Avelina de abril ya po Un poco, buena De Isla en el Apire Coño, chico Ay, salta Ok He que quitar la manilla A quitarlo Okeee jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ojqeaag jjjjjjjjjjjjjjj consequita upatiesjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjje Nosot 好 Paladlo de ris opinions jjjjjjjjjjjjjjjj Rep suma la장 Ale nan solids barz p свad ¡Mua, güey! ¡Mua, güey! ¡Ahí está en una estrella de estrella! ¿Por qué es en estrella? ¡Muna, Luna! ¡Muna, Luna, Luna! ¡Ahí está! ¡Oh, güey, un sigo! ¡Chu! ¡Venga, guajosa, ruptura! ¡Vamos, ruptura, ruptura! ¡Ya ven! No hay un Yoshi azul Si, Yoshi azul No lo has acabado Creo Yoshi azul Creo que hay un Yoshi azul Oh, buen ninja Ando hay un Yoshi azul Ay, Yoshi Pero puta la huea Oh, yo soy una andilla gorda Pobre hondo huea Manea pa' mi Ojalá manea pa' mi Porta tringos de la vida Con... Hola huea Puta el maricón Pesca grande Pesca grande Pesca grande No es necesario Te lanzo su ropa Ya hueón, para tu hueón Abajo, querías, Julián Oh, no, no, no Te lanzo la vida No, 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 no ¿Pero por qué haces eso? Oh, es hueón I want No, hueón No, hueón No, no, no No, no, no No, la hueón No, pero el maricón No, está bien Por eso Un nuevo otro el money Y... De una nueva experiencia con la gimnasia Ahí está la bella La cachamba Mientras tanto La voy a jugar con cada calculeo Eh, ya No, mira que me voy a mover toda Es que el Barney me lo buggeaba Recuerda que se suicida a Claudio No se suicida el Barney Pero le va a hacer hueón Ahí, fíjalo Ah, el que se caga por la boca No, 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 no. No, 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 no. ¡Una el maricón! ¿Cuál es la importancia del señor Chino? Podría ser millonario. Acaballé con el arte. ¡Qué hueá! ¿Te gustó el resultado? ¡Las moríes, Claudio! ¡Las moríes! ¡Las moríes, Claudio! ¡Las moríes! ¡Las moríes! ¡Qué hueá! ¡No! ¡Más los caras de mí por la riqueza! ¡Las moríes! 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 ¡Papala! ¡Papala! No puedo saltar. Son de 5. ¿Qué lo puedo hacer? ¡Aaaaaaah! 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 Ya como un huevo. Buenas. No se va a quedar ni siquiera estamos sacando la mujer. ¿Se da algo especial? ¿Se da aquí la muñeca? No se. Un cantador como ese. ¡Aaaaaaah! ¡Oh no! ¡No! ¿Claro cómo hace? ¡Claro! ¡Ura la hueada! ¿Claro que quieres ser Dios? ¿Quieres jugar a ser Dios? ¿Cambia a bandora? Cambia a bandora. Claudio en Dios. El Dios es más troll. Ahora se viene a cañar pa' combiar. ¡Gran nuevo amante! ¡Gran nuevo amante! ¡Gran nuevo amante! ¡No respeto nada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo? ¿Te respeto? ¡No respeto nada! ¡Gran nuevo amante! 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 ¡Ohhh! ¡O beltasción, ¿verdad? ¡Ohö! ¡Oh, poma a billaba verlo, vayan. ¡Lleyas!, ah ajú ¡Go! ¡Dele, libre, libre como era. ¡How ¡Vámonos Mario! ¡Mario boludo! ¡Oh! ¡Mario boludo! ¡No! ¡No! ¡Mario boludo! ¡Ah! ¡Mario boludo! ¡Oh! ¡Mario boludo! ¡Oh! ¡No sé qué estoy haciendo bueno! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡No la va a faltar el teño! ¡Oh! ¡Suey! ¡Cuida el c**o de mi m*****! ¡Adiós! ¡Sue salido una! ¡Se cuenta! Jajajaja No, mi dedito ¿Con qué te trajo el momento? ¿En este cierto? ¿Bruja? Vamos con el A ¿Pero la miembales? Con el A Ya, pues Ope, eh Mi historia es en cargo, güey Joder Una estrella, güey Hay que ocupar Eden Hay que ocupar Eden No, no, no Una estrella Oh, güey Se acabaron Toda la etapa Vamos Oh, güey, vamos con estrellas, son inmortal Y bla 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 Te odio Ya, pues güey, hay que aprovechar la estrella Cagola, güey El mejor item A ver ¿A quién te salgo, Mario? ¿Echarse de un callampazo te salve? No, no No, no! No, no, no Trabajo, ¿pues bueno? ¡Déjame o no! ¿Qué es eso aquí con Mario? ¿O qué? ¿Qué? 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 Yo no ayudé en eso. No. 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 ¿Vai pronto abajo? Sí. ¿Vai a caer en agua? ¿Vai a caer en agua? ¡Ah! 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 ¡Qué guay se maneja! ¡Ah! ¿Faltamos una jugada? No. La dura es que si llegamos al mundo al batido. ¡Puncha tu! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Pero ya no me salve esto! Ya salve. ¿Y qué salve? ¡Ah! 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 Te comiste tus socaritas, tu weon Pero tenés diabetes, y ser grande Oh, mía, 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 mía Ya, el weon pesado Creo que esas bodas te indican que... Ya no sé No te lo cojas, no te lo caes Vale weon Vale Vale te lo voy Me pisae, me pisae Me pisae Uuuu, somos ninjas, somos Naruto Vamos, vamos Naruto, Mario Odongo para mi, nada para Mario Aaaa, me soy chico Ouuu, soy Matrix Buenas, pobres, pobres Hoy voy a hacer ooo Vale weon Vale weon, de nuevo lo hiciste de nuevo Ya que va el Ya voy El, con hoja me necesita Allá voy Allá voy Allá voy Weon, vamos a llegar mañana ya Allá voy Ahora es Vale, vale No tiene que ser una escalera entonces Oh weon sego No 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 Mi vida No No Si vos me empuje Ah no, soy mala onda No me empuje Me hiciste ilusiones Vean Yo me corri Y vos me empuje Y vos me empuje Y te empuje de un callampaja Este, este vuela, no? Vuelas del mundo, el resto vuela No me empuje Este va y la veniente Písalo, 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 pijampa Claro, el ultimo golpe ganan todos Uuuuh, mira se viene de la casa fantasma Y ahí todavía siguen, en el jale, están en el jale, están con sus drogas Todavía están con el disque Si, bueno, se compraron ¿Qué es lo que está pasando? En el disque de la mea conga Y se ríe el culiado Y se ríe el culiado Es cuarenticinco, ¿verdad? ¡Nooo! Oh, es una bellampa con... ¡Oh, mira! Se aguliado Tengo miedo, no sé por qué es el torturero, Sancho Aquí tengo el poder ¡Te voy! ¡Te voy! ¡Te voy! ¿Qué onda con esos nubos? ¿Por qué están encabuflados? ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Me llamamos a ver! ¡Qué huele! ¡Las plantas no se risan! ¡Tención! ¡No se ríe el día! ¡Nos no recuerdo nada! ¡Han que así llegáis! ¿Está bien? ¿Se ha que el color? ¿Está bien? ¿Qué fue? ¿Se ha que el color? ¿No se ha que el color? Si queremos poder Ahora la verdad y cambia la música con el Mario World Podría estar ahí todo y no hay que estar conmigo No te pongas y ya te aguanto lo de las callas Para por el contexto ¿Que dónde va el manito? Hay que poner el manito Mi dulce y el plato ¿Por qué? ¿Ya estáis haciendo que me haces? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha sido allá! ¡Allá vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ahí queda una luna! ¿Dónde? Ahí no No Toma, toma el buleado Toma el buleado ¡Ayuda! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Cago! ¡Chao, amor! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Mivers? ¿Para aquí? Acuérdate más, ¿te acuerdas cómo es la dinámica? ¿Sabes qué puedo ver? ¡No te comas los bolsets! ¡No te comas los bolsets! ¡No te comas los bolsets! ¡Tú arriba y yo abajo! No, ya estaba así. Las primeras siempre son los bolsets. ¡Oh! ¡No te comas los bolsets! ¡Me escribió los bolsets! ¡Oh! ¡Dos bolsets! ¡Ya tenemos la bombilla! ¡No te comas los bolsets! ¡Oh! ¡Busets! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ok! ¡Las dos bolsets! Ni en todavía... ¡Ober! ¡No! Me van quemas estos... ¡¡Dos videos! Estaba avanzando la última vez! ¡¿Te acordáis? sacamos cero vidas... Like menos 3 nos quitaron vidas... por eso nos perdimos mucho peso... Oh, me cago el hijo de la gran perra. Hola. Esa es un charrón. Sacamos una estrella. ¿Cómo viene el circuito? Déjame ponerse más, güey. ¿Por qué? No pasa que te dan un hongo. Recién asimilé la hueá. Ya, ahora sí hay que ocupar los hongo. Igual fuera abajo nos vamos a otro hongo. ¿Dónde está el tiro? ¿Para qué tira un poco más? ¡Es el plato de gordo! ¡Jugiao! Esta es la mejor estrella. ¿Por la etapa de tu? No salió ningún enemigo. Ahí vamos. ¡No, tío! ¡Puñe! 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 No me protegió. ¿Dónde quedó mi estrella? ¿Dónde están y los dos? ¡No! Bueno, el destino del mundo pendeón hilo. ¡Toma! ¡No! ¡No me protegió! ¡No puedo poder! ¡No valoran! Creo que estoy... ...muy perdiendo loco. Si me fuera con ti ya estaríamos a poder. ¡No! 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 ¡No tío! Me mataste justo, así, me pagai, me matando ¿Puedes ser feo? Puta, lo siento, querés ver, no No, 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 no Me gusta el piso Bueno, en realidad no me gusta el piso, por eso es que me tiro loco así ¡Pero detente, hueón, detente, hueón, ya basta con... ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! Tranquilo, tranquilo ¡No! ¡Es un hueón! ¡A la mano! ¡Miren, hueón! ¡Chiva, es la vida azul, hueón! ¿Qué hiciste toda feo? ¡Venga, voy a caer, voy a caer todo! ¡Yo quiero caer! ¡No! ¡No! ¡No, respeto nada! ¡No, respeto nada! ¡No! ¿Por qué ríe? ¡Chipi! ¡No! ¡No, respeto, piso! ¡Señor está en sal, en la doble! ¡No, no! ¡Señor está en la cita! ¿ię? ¡No, no, me gusta la cita! ¡No, respeto, hueón! jajajaja jajajajaja jajajajajajaja no se que paso lo que puedo que quiten para sacar a los dientes uy, si sacamos dos cagados pu como te estas previo jajajajaja seguro que es una pura pagina saca los dos pu yo creo que me mando la pagina ¿se quedan muchos ya? Ya, yo voy por la flor Ya, yo voy por el buzzer Yo voy por el por dos Esa historia yo la conozco La perdió el buzzer No sé quién es este juego ¿Cuál es el otro? La rea, otra fea de tuya ¿Vale? Hola, ¿qué hicimos? ¿Prabajo en equipo? ¿Y ahora no? Trabajo en equipo de las pelotas Ah, ahí está ¿Y cómo te bloqueas ahí tú? No caen más objetos Elige el objeto que quieras descartar El que te vio Ah, ya ¿Estás seguro que deseas Descartar este magnífico objeto? Ahora tenés que jugar Por eso debía haberte dejado Usar el objeto de la hueá de maraca ¿Aquí va? Sí, como recuerdo Que tengo más experiencia con esto No, 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 no ¿Casa fantasma? ¿Era primera casa fantasma? Recién fue igual ¿Ya te acordé cómo era, no? Más o menos Acá había algo ¿No te dice que nosotros no controlamos El movimiento circular de De la etapa? Hola ¿Y que esta etapa se hace un laberito Con las puertas culiares también? ¿Era la de arriba? ¿La de abajo? No, la de abajo No, no, no No, no Era mentira Esta me quería suicidar No, no era esta Espérate, espérate, espérate 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 De odio ¿Y qué diría esa? ¿O sea, pa? ¿O? ¿O no, no, pa? 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 ¿O no, pa? ¿Puedes unir? No, no, entraré No, no No ¿Pero te entraba la... ¿Cuál? La de abajo ¡Ja ja ja ja! ¡Pase de llegar bubeán! ¡Van! 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 ¡No, hueón! ¡Entra! ¡Van! ¡Van allá! ¡Van allá! ¡No, hueón! ¡Siii! ¡Cabro, cuidado para tu hueón! ¡Entra! ¡Entra! ¡Cabro, cuidado! Yo quería ver... ...qué era la gravedad ¡No, no, no! ¡No! Mira que abajo eres maldito. Mira, pasa, para la izquierda, para la izquierda pasa por esto. No. Te van a morir. ¿Para la izquierda no? Sí. Está guay, me acuerdo que pasaba más rayos. Ya, pero... ¡No, no, no! ¡Súbete a la guía! ¡Pareculeo! ¡Súbete a los ladrillos! ¡Súbete a los ladrillos! Ya, y ahora... ¿Cómo era? Era la guada más. Era ahí abajo. ¡Pero espérate, espérate! Abajo en tanto. Ahora pisa el poo, pisa el poo, pisa el poo. Pero ahora acá. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡Tengo más las monedas, coches! ¡No! ¡No! ¡Tengo más las monedas! ¡No! Era para la izquierda. Había una secreta, coches! ¡No! 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 El pobre es para mostrarte todo el secreto Oh esta wea Conchese wea I remember Hola Hola Buena, me hiciste Me quiere saltar Salva uno, salva uno Llegamos Es la madre Fácil wea Tuvimos como 20 horas Te odio Oh no me vale we ¿Todo acaso lo salís vía cada rato? Si usted era más peluso que el mí Si, pero igual no se La jugabilidad es un poco más difícil Pero te dan vida mucho wea Mucho, muchas vidas Esto te hace 20 wea Y ya Alonso, confía en el corazón de las cartas En realidad no confiaba wea Es mentira ¿Voy a terminar el mundo? Una wea short Todavía estamos grabando ¿Ah? Todavía está grabando Eso es bueno Ya culiao No Está este Allá abajo Ya lo we No 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 Es importante Wea Acabo de descubrir a los americanos A los indies Y a todos los wea De una Bellampo No 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 Señor Ooooooh conchino Las 3 de acaso Pega el mono Avance, avance Si con el pica jumpa Avance No se pues señor Un señor puso bloques para que no avanzaran Voy a ver No No se que esta pasando Yo no sabia que cosa estaba pasando Y me sigue gustando el bloque en la cabeza Oh si por el lo muero mucho Ya de nuevo de nuevo Ooooooh AHHHH No se que esta pasando Ay que un monoculio Oh monoculio Oh no se que esta pasando No se que esta pasando Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Y me puso un bloque encima Que es maricón No lo que esta haciendo 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 Me puso el bloqueلا Uuuuu! Engraje se mueran Mas usted te amo Muise se mueran Um Oh Se muestra el burro Aquí está, tío Es verdad, porro ¡Fuera, chucha! Se muestra el burro ¡No! ¡No! Claudio, deja de salvar el burro Es independiente Mira, está enojado ¡Deja que avance! Ahí llegué, no importa nada ¡Oh! ¡He abierto! No importa nada Por favor, vamos pesado, ¡CÓRTALA, Claudio! ¡Ohhh! No, viste No importa Esas weas, no? Calla en paz No, si te hago hacer más algo ¡Ahhh! Te hago hacer más algo ¡CÓRALA, Claudio! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! Tranquilo, patro, tranquilo Te aguantas a ver ¡Ahhh! 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 ¡Me huí! ¡Ahhh! ¡Me huí! ¿Sabes que siempre llevo un guay? ¿Por qué yo ya te volviste? ¿Querías expupular? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me huí! ¡Ahhh! ¡Me huí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahora, pues! ¡Ahora, pues! ¡Ahora, Play! ¡Jajaja! ¡Maraca! ¡Es la maraca, Bu! ¡Ay, patina! ¡CÓRTALA, Claudio! ¡No, no! ¡Para, la verdad! ¡Te diste la puerta, Río! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡No! ¡Qué guay! ¡Para, la verdad! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Llevo a burbuja! ¡No! ¡Pato! 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 ¡Pero, te diste la hueá! ¿Pero por qué hacía eso? ¿Pero por qué hacía eso? ¡Córtala! ¡Aaah! ¡Sí! ¿Qué te pasa? Llegaste a celebrar conmigo, rata La misma, wea Me hace la mitad de la pega Para que haya pasado Soy Mr. Satan, dicho personaje Wea, ya me ha perdido ¿Cómo quieres que rellene tu coca de acero con usted? Claro, rellena la coca de acero conmigo Rellena, así mismo lo hacen Cuando vayas a comprarte una bebida y al doble Rellena, ¿verdad? Pero como me ha ahogado Y agua Ya lo voy a tragar ¡Poto! ¡Párense a la chucha! Y suscríbanse al canal No sé qué gánale Pero eso quédense Oh, guarda, guarda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!